Hola que tal amigos, que tal amigas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a 7 dies to die chicos Hoy gente vamos a hacer una supervivencia básica, vamos a ver los primeros pasos de este juegazo La verdad es que a mi me gusta bastante y me gustaría traerlo como serie continua al canal Si veo que recibe los apoyos necesarios chicos, este video tiene que llegar al menos a 10 likes Para que continuemos con la serie chicos, ya sabéis que 10 likes no es nada En el momento, tu ahora mismo que estas viendo este video, le das like y a los 20 minutos hay 20 likes Así que nada chicos, vamos a empezar a ver como va este juego, la supervivencia Veis que los ajustes los tengo en low, los tengo en low porque no se por que extraña razón Como los ponga más grabando me peta directamente, me peta el juego, se me chapa, me da un fallo brutal Así que nada, le he puesto en low que parece que aguanta chicos Si vemos que se puede ir subiendo, lo iremos subiendo, no os preocupéis, el nivel gráfico Así que vamos a ver que necesitamos para completar la primera quest Chicos, nos dice, cuando nada más entrará en el juego Nos llega una carta diciendo que el río blanco es un sitio seguro, que tal que cual O sea que supongo que habrá que ir ahí al asentamiento del río blanco Que será lo más seguro de todo el mapa Pero bueno, mientras tanto, claro, nosotros estamos aquí perdidos de la mano de Dios en medio del mapa Tenemos suerte de que no hay zombies ahora mismo cerca, la verdad Y bueno, vamos a empezar con este mini tutorial, se puede decir Guía de supervivencia básica en Seven Dice to Die Así que nada, vamos a ver, tenemos que reunir la fibra vegetal Fibra vegetal dando puñetazos al suelo chicos Podemos reunirla perfectamente, perfectísimamente, ya veis Vamos a registrar esto Bueno, bueno, empezamos nada más, la verdad Un esquema de rifle de caza Lo leemos chavales, nada más empezar rifle de caza Cojonudo, la verdad Y bueno, salimos de aquí Vamos a ir cogiendo las piedrecitas Cogemos las piedras con la E Vale, vamos Cogemos las fibras Cogemos las fibras Vamos a coger más piedras porque nos van a hacer falta chavales Nos van a hacer falta Cogemos las fibras Le pegamos dos guayas al árbol Que nos dé un poquito de madera Y vamos a fabricar el hacha chavales Vamos a fabricar el hacha Vamos a colocar en favoritos Porque la vamos a volver a usar chavales La vamos a volver a tener que fabricar bastantes veces Y bueno, vamos a fabricarla Con el hacha ya Está más o menos de puta madre Porque podemos ya, como veréis Podemos picar madera Fijaros, ya nos da mucha más madera Que a puños Podemos picar piedras Si picamos la piedra Fijaros lo que pasa chavales Que nos da El ciervo Está un poco rayado ¿No? Sí, está un poquito rayado ¿Veis? Nos da Piedra y hierro Piedra y hierro Piedra y hierro Y así podemos picar toda la santa piedra Así que nada Vamos a ver Reúne fibra vegetal 29 de 35 Pues nada Vamos a reunir fibrita Un poquito de fibrita Veis que con el hacha también es muy fácil Reunimos un poquito de fibra Una piedra Yo recomiendo que si veis alguna piedra Chavales la cojáis Porque son realmente necesarias ¿Vale? Tenemos ya fibra de sobra Y ahora nos dice que tenemos que fabricar los pantalones ¿Vale? Bueno, vamos aquí a la ropa Camisa de fibra Camisa de fibra Camisa de fibra Capucha de fibra Capucha de fibra Guantes de fibra Pantalones de fibra Y zapatos de fibra Chavales Ya lo tenemos todo Aquí le damos a wear No lo ponemos Aquí le damos a wear No lo ponemos Lo mismo con los guantes Y lo mismo exactamente Con los fucking pantalones Chavales Ahora en cuanto estén Vale, ya están Nos lo llevamos Puestos Y faltan los zapatos Chavales Faltan los zapatos Que ya me iba yo sin zapatos Podemos ir sin zapatos Como un homeless Por Dios Vale, ya están aquí los zapatos Chavales Y vamos a ver Ahora ya hemos cumplido la quest Ahora a ver que nos dice Vamos a coger más piedrecitas Vale Un poquito de madera Yo recomiendo ir cogiendo Ir cogiendo loot La verdad Porque Luego nos va a hacer falta Vale Fabrican un garrote de madera Pues nos vamos aquí Ponemos Un garrote de madera Y lo fabricamos Chavales Este tengo que decir Nivel 1 No pega nada Absolutamente Pero bueno Vamos a coger esto de aquí Cogemos esto Antorcha por aquí Vale Y ahora reúne pluma 0 de 2 Reúne piedra pequeña Fabrica arco de madera Y fabrica flecha Vale Pues ahora lo que tenemos que hacer Fijaos en las piedras En modo Super low Vale Tenemos que encontrar un nido Cueste lo que cueste Chavales Vamos a coger estas piedrecitas Vamos a coger estas piedrecitas A ver un nido ¿Dónde cojones hay un nido? Debería No debería costarnos mucho Encontrar algún nido Aquí tenemos un nido Nos tocamos 25 plumas Cojonudo Vale Pues fabricamos el arco de madera Fabricamos el arco de madera Me lo voy a añadir a favoritos Puesto que esto es una de las cosas Que más vamos a usar Yo por lo menos al principio Seguro La flecha es lo mismo Y fabricamos 10 flechas Nos colocamos el arquito aquí Vale Fabrica un arco Y flechas Fabrica una estructura de madera Ahora nos dice Reúne madera Vale Que ya la tengo reunida Fabrica una estructura de madera Coloca estructura de madera Y mejora estructura de madera 3 de 3 Vale Pues la vamos a hacer por ejemplo aquí Buscamos Mad Mader No Madera Y aquí tenemos La estructura de madera Chavales Vamos a crear los 3 Que nos dicen 3 ¿No? Si 3 Creamos los 3 Vale No tarda nada Es el bloque más básico Que hay en el juego El de madera O sea que No Vale Ponemos un ahí Ponemos un ahí Y ponemos un ahí Aunque luego lo quitemos Chavales Pero bueno Y ahora para mejorarlo Con el hacha En vez de darle clic izquierdo Le daremos clic derecho ¿Veis? Como dejándolo Se hace al tier 1 Si seguimos Le hacemos al tier 2 Eso es lo más duro de madera Que va a haber Si seguimos No tenemos hierro ¿Veis? Que nos pone No tenemos hierro Pues lo vamos a modificar todo Al tier 2 Vale Ya tenemos nuestra madera Al tier 2 Chavales Ahora Nuestra siguiente guía O sea Para seguir con la guía de supervivencia Chavales Importantísimo En 7 Days to Die Importantísimo también Al igual que en otros juegos Como en Raster Etcétera Etcétera Hacerte un saco de dormir Chavales En este salió No sacamos un saco de dormir La verdad Porque no os pase como a mí Que me mataron Sin haber hecho saco de dormir Sin haber hecho base Entre comillas Y la verdad es que me jodieron Que no veas Porque lo perdí Absolutamente Todo Chavales Lo perdí todo Absolutamente Vale Que te dejan la mochila Vale Que tal Pero Es una auténtica putada Es una auténtica putada Vale Esta casa parece Que no se puede subir arriba ¿No? Aquí parece Que no podemos subir arriba ¿Por qué? ¿Cuál es la...? ¿Por qué no se puede subir? Chavales ¿Por qué? Tiene piso arriba Tiene piso arriba ¿Por qué no se puede subir? A ver No se puede subir No se puede subir Pues Creo que Lo voy a hacer yo ¿Eh? Vale Bueno El saco de dormir Lo voy a poner abajo Chavales Lo voy a poner abajo Pero creo que me voy a instalar Para pasar la primera noche Me voy a instalar En la planta de arriba Voy a hacer bloques Pim pam Voy a ir subiendo Pum Y a dormir Chavales Vamos a esperar Que se haga el este Vamos a crear Mientras los bloques Bloques de Estructura de madera Lo añadimos a favoritos También Necesitamos Madera Mogollón Cortamos un poquito De madera Vale Continuamos cortando madera Cortar un poquito Tampoco hace falta En exceso Pero bueno Para empezar Tiramos este árbol También A tomar por culo Claro que sí Otro nido Vamos a coger las plumitas Nos interesan las plumas Chavales Porque Eh Porque son claves Para Para hacer El saco Lo voy a poner aquí Yo creo Oh Si que tiene piso de arriba Se puede subir Chavales Cojonudo Cojonudo Esto nos viene de lujo La verdad Porque Eh Nada mejor Uh Dos de madera En eso Bueno Nada mejor Que Para pasar la noche Chavales Que en un piso Así de arriba Estas escaleras Las romperemos Estas escaleras Las romperemos Y haremos Una plataforma Para poder subir Desde fuera Yo creo Poder entrar Desde fuera Que no puedan entrar De aquí dentro Así que nada Vamos a colocar El saco de dormir Que ya lo tenemos por aquí Vamos a colocarlo Por aquí Lo haremos Acogedor Eh Ya me he pasado Vale Ya tenemos Seguido un ruido Super chungo Por ahí Ahora tenemos Una fogata Fabrica fogata Una piedra pequeña Fabrica fogata Y coloca la fogata Bueno pues Vamos a buscar aquí Ponemos fog Vale chavales Hay un zombie Por ahí Tenemos la fogata Nos la ponemos Al lado de la cama Cuando vuelvo Claro que si Ganaste un punto de habilidad Por completar la misión Supervivencia básica Para gastarlo Accede tu inventario Y navega al menú de habilidades Luego selecciona La habilidad O beneficio deseado Y cómpralo Vale Pues nos vamos a las habilidades Que es esto Y vamos Run Corre Forest Corre Tenemos solo un puntito Fijaros chavales Solo un puntito Que me lo voy a dar En atletismo La experiencia se aguanta más Tratamiento de habilidad De atletismo Corre de puñetaz Para incrementar Esta habilidad Corre O da puñetazos Pues esto me da a mi Que lo vamos a gastar bastante Lo de correr Y lo de dar puñetazos Sobre todo al principio Así que bueno Continuamos aquí Estamos en Quest Where Reversity Reversity Subtitle Está en Face Que está El idioma Está fatal Oye Go to Keyword Vale El mapa Veis que está Todo Enredamente Vale Hay una tienda Ahí Será todo Recto A la derecha Supongo Pero bueno Bueno Vamos a hacernos Una cajita Importante Chaval También Para Para guardar Cosas Vamos a ver Una Es una Caja Una caja Una caja ¿Cómo se llama El armario? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chavales Deja fuerte De armas Básico Cofre de almacenamiento Cofre Muy bien Vamos a hacer Un cofre Vamos a dejar Nuestras cositas Aquí Cerca de nuestra Cama Ahí se queda Y vamos a dejar Y vamos a dejar Todo lo que tenemos Aquí Chavales Vamos a dejar Todo lo que Tenemos El hierro Me lo cojo También Lo dejo Todo esto No lo dejamos Por si acaso Fijaros Fijaros La antorcha Chavales La antorcha Podéis decir Aquí Uy Que bien Pues Voy a pasar La noche Aquí Voy a poner La noche Aquí Pues Me pongo La antorcha Ahí Y fijaros Está cojonuda La antorcha Ahí Chavales La verdad Esto no tiene botín Lo voy a joder No quiero basura Aquí en mi casa Y claro Nos da plástico Creo Nos da Fucking Plástico Chavales Así que nada Esta sería Vamos a coger También la velita Por si acaso Y la velita La vamos a coger También Y la vamos a poner Aquí está Nuestra Aquí encima No la podré poner Seguro Ah Puedo poner ahí Fijaros chavales Pues estamos más iluminados Que en la guerra Ahora mismo Así que nada Esto es La supervivencia básica De Seven Dice to Die Chicos Ya veis que el juego No En cuanto a Apartado gráfico No destaca Ampliamente Pero en cuanto a Jubilidad Os garantizo Que sí Chavales Hostia Fijaros Un oso Si me llega a atacar Madre mía Si me llega a atacar Estoy más fucker Que nada Pero como he puesto El saco de dormir Chavales Ya podemos irnos Por ahí Tranquilos A morir Porque Nos van a Dejar Lo que tengamos En la mochila Y nos va a aparecer En el mapa Que es lo más importante De todo Así que nada Vamos a registrar Este coche A ver que tiene Fijaros eh Latón Es el El material Del campeón Es el latón Si Eh Eh chavales Hostia 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 Chavales Me ataca Un puto oso Chicos Estoy muertísimo Estoy muertísimo Muertísimo Chavales No puedo salir de casa Ahora por el puto oso Me está jodiendo Me está jodiendo las puertas El puto oso Chavales Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Hay una tienda Que iremos a investigar En el próximo capítulo Chavales A ver si se pira el oso Y bueno Espero que os haya gustado Chavales Darle mucho apoyo Darle mucho amor al vídeo Nos veremos en el siguiente Cuidaros Y hasta luego